familia continuamos con los decks de la nueva caja y en este caso también estructura continuamos con el deck de odais el deck péndulo que se ha posicionado como tier 2 hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duelings y les presento mi versión de este deck este deck nada más contiene dos copias de la estructura las dos copias free to play que podemos obtener y también una sola copia de la otra estructura porque si son muy buenas las cartas lo podemos decir que es una versión muy free to play lo único es que tengo las nuevas cartas porque si queremos probar las nuevas cartas efectivamente son muy buenas y para los que sean free to play pueden agarrar está en lugar de comprarse otras copias de estructuras pero si les recomiendo más comprarse más copias de la estructura para tener más copias de este simplemente por si te quitan una copia no hay ningún problema este puede buscar una segunda copia y listo así esta manera está por consistencia ya que no tenemos triple llamada y también van a estar viendo cosas como la dama oscura cosmos recuerden siempre tenemos dos tickets de ensueño sr que puede ser este junto con algunos de los exits yo creo que este será el mejor porque es de otra caja mientras que estos dos los puedes conseguir en exactamente la misma caja así que recomiendo más abrir esa caja entonces este sería nuestros intercambios por tickets que es que te quieres armar rápidamente esto pero igual esta te recomiendo más abrir la caja porque vienen muy buenos links muy buen soporte y de staples pues esto hoy en día todo el mundo tiene tres debido a las fichas y también tenemos tres que representan los tickets de ensueño los tres tickets de ensueño urs que siempre nos dan pues ya con eso tenemos todo el deck principal free to play ya lo único tardado es subir de nivel al personaje pero bueno y lo principal de esto es la habilidad del péndulo rabioso espero que cambien la r para que sea mayúscula me da mucho tick pero bueno péndulo rabioso lo que hace es que si tenemos dos escalas que sean de mago u odais podemos mostrar al dragón furioso de ojos anómalos y también el dragón exit rebelión para sacar a la mano una de estas tres cartas la mejor cita es esta porque te protege a tus monstruos dragones y también al extra de que te va a sacar el dragón péndulo de ojos anómalos junto con otra carta mago muy importante porque antes de hacer la invocación péndulo haces la habilidad sacas dos cartas una de estas y dependiendo lo que tengas podría sacar ya sea este u otro de nivel 4 si quieres invocar este de manera especial también lo puedes hacer pero bueno el objetivo es que éste siempre esté en una de tus escalas ya que éste si tenemos otro mago en la otra escala nos permite recuperar una de las cartas que pusimos con la habilidad permitiéndonos y poder sacar ambas cartas teniendo dos monstruos en el campo de a gratis básicamente entonces muy bueno muy importante es simplemente es un buscador de monstruos pero tienes que buscarlo manera normal este te busca escalas lo malo es que se destruye para poder sacar la otra escala y activarla luego luego pero aún así muy bueno y este como es la versión free to play tengo que usar este güey de hecho incluso podríamos meter más copias ya que éste nos permite copiar una escala de un monstruo péndulo que tengamos en la mano entonces por ejemplo secamos a éste junto con éste activamos habilidad tiramos a éste al extra deck luego activamos el efecto de éste ya que es también es un mago y éste va a recuperar a éste güey a la mano y ahora sí el efecto de éste voy a mostrar a éste güey para que cambie ya sea éste o éste a escala 8 y ya podemos hacer nuestra invocación por péndulo entonces sirve muy bien como una versión free to play de no tener otras copias de estas cartas ya lo único que te recomiendo es siempre conservar a éste güey en la mano vale y bueno para qué queremos estas invocaciones con tener nada más un o dice en campo y poder invocar a dos monstruos de nivel 4 que puede sacar a éste al extra de expresamente ya tener otro monstruo nivel 4 más el monstruo que nos regala la misma habilidad ya podríamos hacer un exit rango 4 hacemos un exit de aragón y ya nos va a permitir hacer nuestro y oso de ojos anómalos el cual puede destruir todo el campo y atacar dos veces ya éste cuando activa su efecto ya es de gis se acabó el duelo y bueno el resto del extra de antes termino de hablar de estas cartas que no falta estas dos cada uno de estos tienen muy buen efecto para poder destruir está un monstruo y este una carta de magia y trampa siempre y cuando descartemos otro monstruo péndulo y en caso de que estemos más monstruos péndulos en la mano podemos invocar a este güey cuando se invoca recupera una carta del cementerio a la mano para ahora sí extra de que ya hablamos de éste tenemos tres monstruos dragones la verdad es que ésta no es necesario simplemente es para tener otra opción dragón si es que no quieres desgastar a tus dragón rebelión oscura pero en sí con que tengas dos dragones es más que suficiente ya la hiciste completamente vale y los mejores negadores que tenemos actualmente es morador anti orcus básicamente la cucaracha anti sincros que hay varios sincros y también antipéndulos un poco antipéndulo y el borges ya que en el turno del oponente para activar su efecto destruir una carta si es que tenemos un monstruo dragón como material que casi siempre lo vamos a tener porque tenemos dos ola y así y se va a poder usar el efecto de éste en el turno oponente y así detener y lo demás lo puedes rellenar con lo que tú quieras listo como dije esta es la versión free to play al final del vídeo les muestro la versión completa para si los dejo con las reflexiones les recuerdo estas fueron grabadas en vivo si quieren ver más duelitos los invito al youtube morado links en la descripción ahí siempre estamos probando todos los decks así los dejo con las reflexiones que se primer duelito y es contra un bandido kit que ya sabemos que tendría que ser orcus va vale empezamos nosotros desgraciadamente pero bueno no hay ningún problema tenemos para dejar un negador entonces primero el acróbata para que pueda buscar una carta ha activado llamada el péndulo la carta que buscamos nada más era para tirar el cementerio sacamos al bobo junto con posa dragón activamos habilidad mostramos los dos bonitos y sacamos al extra de otro de nivel 4 lo recuperamos con el bobo precisamente para que puedan invocarse todos boom boom y boom y ahora sí hacemos exit morador del abismo porque estamos infiriendo que es orcus entonces ya con esto ya no va a poder activar efectos en el cementerio vale empieza con regreso orcustrado tira a este güey y yo en respuesta a esto voy a activar de una vez el efecto del morador para que éste no pueda activar su efecto ahora sí ya sabemos que es orcus ciclonazo del cosmos nos quita esa carta vale ya con eso ya no podemos hacer mucho pero vamos a ver qué puede hacer el cañonero se lo negamos con la dama oscura se destruye y ya no puede hacer ninguna jugada por lo tanto ganamos muy buena contrarrestación para los orcus vámonos al siguiente duelo contra una ishizu no mejor lo que era se me hace que era grave keepers vale acróbata creo que nos permite sacar otra carta desgraciadamente se me olvida que estos son dos niveles 2 digo dos escalas 2 y también se me olvida que el efecto de este es copiar una escala entonces si hubiéramos podido hacer todo el combo hubiéramos podido activar este hubiéramos sacado al posadragón al extra deck y luego con el bobo recuperarlo para poder hacer invocación por pendulo pero bueno fue la onda y aquí era cuando apenas estábamos empezando dos maneras activamos el efecto de este güey sacamos a posadragón precisamente ya tenemos para el siguiente turno y nos queda también un libro de la luna en todo caso necroballe saca esta antes de que activen su efecto la volteamos boca abajo una carta boca abajo y saca otra para el siguiente turno vale y ahora sí tenemos al posadragón activamos destruimos lo primero que nada es destruirla el back row activamos efecto de el bobo para recuperar otra carta y ahora sí pendulo me chocan invocamos todo hacemos exit de un dragón reina genio y hacemos el exit del dragón furioso y ahí está la gran animación de este monstruo destructivo que si nosotros vamos segundo tenemos un segundo turno ya no habrá un siguiente turno para el oponente activamos efecto destronamos todo atacamos directamente puede atacar doble así que y y si pisi siguiente duelo contra un yu ya de nuevo vamos primero casi siempre en todos los duelos voy primero pero cuando voy segundo ahí van a ver la destrucción vale empezamos entonces llamada del péndulo tiramos al cementerio a ese wey sacamos dos cartas activamos 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 habilidad sacamos al extra de un o dice junto con otro bobo para poder recuperar lo que tiramos con la llamada recuperamos a la mano invocamos cuatro monos boom 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 y boom o activa efecto recuperamos este wey en caso de emergencia para si accedemos morador del abismo porque es un péndulo precisamente bueno no pensábamos que era un péndulo pero dijimos no porque si fuera un péndulo tendría las escalas entonces dijimos entre cucaracha y morador cuál sería mejor como no sabemos que si es péndulo no pues cucaracha tal vez no haga nada así que mejor morador del abismo por si es un orcus fantasma de la traición es un pecas desgraciadamente cuando activa la habilidad no puedo activar nada entonces si luego luego activa el efecto de esta ya no puedo hacer nada no puedo activar el morador tuve que haberlo activado desde un principio pero no podía saber que era el wey así que vale se le permite sacar otro wey de todas maneras cuando tengan el cementerio ya no va a poder hacer nada morador del abismo ahora sí ya hizo su invocación hace la quebradita quebradita activa efecto yo creo que pensó que iba a poder activar efecto de la quebradita en el cementerio también dijo bueno por lo menos voy a poder hacer un exit 4 igual a destruir una carta pero no también impide el efecto del morador que se active este desde el cementerio para poder revivir a estos dos entonces no pudo buscar no pudo revivir no pudo hacer nada nada más colocó dos cartas invocamos buscamos otra cartita activamos de nuevo el efecto de osa dragón destruimos una carta al back row y bonazo para el ciclón más bien mago de sabiduría sacrifica para sacar otra carta y ya dijo no si ya ya me ganaste ya no tengo nada y un último duelo este más que nada es porque es el único duelo que empezamos segundo entonces van a poder ver el poder destructivo del deck si es que la otra persona no tiene ninguna disrupción y aquí es contra dedes tiene el contrato saca para poder activar la habilidad habilidad para que una carta ya tiene la otra escala en la mano saca un monstruo de fusión nos deja a esos dos no hay nada más así que ya esto es gg ya se la saben invocamos a los dos activamos péndulo rabioso sacamos otra carta invocamos invocamos digo aquí incluso podríamos haber destruido con las dos escalas pero decidimos no hacerlo porque para qué si de todas maneras nuestro dragón furioso va a hacer el trabajo dragón furioso destruye absolutamente todo no hay un siguiente turno para ti con 4 mil de ataque papu y es muy buena aniquilación y bueno por último les muestro el de completo por supuesto como dije tres copias de esta está muy bien y así ya no necesitas el otro buscador pero bueno si quieres ponerlo también está muy bien igual tenemos la opción de poner una copia de estos para buscar precisamente este way y tenemos las tres llamadas ya con eso puede hacer los cambios que tú quieras incluso hay personas que no usan las tres copias de este podrías poner alguna otra staple si tú quieres y bueno lo que sí es que ya tenemos la opción de el noble dragón que es otra cajita para poder sacar unos cuantos sincros para poder tener otro tipo de jugadas así ya con menos cartas del extra de ya ya ocupamos los espacios que tenían los dos dragones extras y ya puedes poner otras opciones si quieres vale pues les dejaré el enlace de ambos decks tanto mi versión free to play como esta versión completa y eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y